Hola Hola buenas gente Estáis en el canal de Memeotoda Y tenemos como siempre allí A mucha gente, mucha gente que como Cuando están offline y no les escucháis Dicen cosas sucias Dicen cosas sucias, pasa que luego se callan y parece muy Bueno malditos Todo mirad al Roca Lo dejas un momento y ya está bailando Bueno, hoy venimos a contaros El concurso que ya hemos ido avanzando un poquito ahí Con pistas y tal Que vamos a hacer de PVP Algo hemos avanzado Pero empecemos con día Día va a ser este jueves ¿No? El jueves siguiente En lo que sería normalmente el directo Con suscriptores Y la hora será a las 10 de la noche De todas formas pondremos el evento Cuando Cuando pase este, cuando estamos a miércoles Este jueves haremos un Un directo con suscriptores, este no es Entonces cuando pase este pondré Para el siguiente ya con el concurso, y que es esto Un concurso De PVP Y el que gane, pues se llevará cosas ¿No? Como en todos los concursos Cuéntanos un poco Frico, hay por ejemplo Algunas de las limitaciones En este concurso de PVP ¿Cómo lo vamos a hacer y tal? Bueno, para intentar Que sea un poco justo Equilibrado El combate va a ser Simplemente a espada Como honorables samuráis Esta vez dejamos la rama ninja Un poquito de lado Nada de juego sucio Solo la nikana O la nikana dragón Podrán ser utilizadas Para este evento de PVP Y claro Por consiguiente Tienen una limitación De experiencia O sea, para tener la nikana Deis en nivel 6 de maestría Y para evolucionar la nikana dragón Necesitáis nivel 8 Entonces La gente que sea nivel 2 3 de cuenta Digamos Se va a quedar Fuera De poder participar en este Pero no quizás en futuros Que montemos Pero para hacer el primero Un poco interesante Y equilibrado De que no haya demasiado novato Que se pueda topar Con alguien de mayor nivel Y de un solo golpe Luego lo hunda en la miseria Y se sienta súper frustrado Entonces Ese va a ser un poco El límite El que pone las propias armas Y por qué hemos decidido Estas armas Porque ahora Hay unas skins muy chulas Y es lo que va a poder ganar El campeón De este torneo La skin que ahora mismo Pues luce Luce nuestro amigo Milly Que sirve tanto Para la nikana Normal Y para la nikana dragón Ese va a ser El primer premio Vale En cuanto a las reglas ¿Cómo va a ser este torneo De PVP? Bueno pues la idea es Os apuntáis En este vídeo Y ponéis claramente Vuestro nombre en Warframe Esto es Warframe PC De todas formas Todas las reglas Las pondremos en los comentarios Estarán puestos en los comentarios O sea En la parte de la descripción Del vídeo Aún así Por ir comentándolas El torneo El torneo será Aquí En el dojo Del clan de Nueva Utopia Y habrá Lo que haremos Ir invitando a la gente ¿Vale? Os apuntáis Primero os apuntáis De esos Hacemos un Vemos cuanta gente Se va a apuntar Y hacemos un concurso Que sea de 8 O de 16 Dependiendo de cuanta gente Se apunte ¿Vale? Y luego por orden De aparición El comentario En Pues en este vídeo En los comentarios de este vídeo Iremos llamando a la gente Invitando El primero Pues contra el segundo que haya Y así El que gane Pues el que ha apartado Vamos juntando Haciendo parejas Hasta llegar A los 8 Si hay más gente Si hubiese mucha más gente Pues haríamos 16 Pero en principio 8 ¿Vale? Entonces ¿Qué hacemos? Venimos aquí al dojo Se invita al que Tienes que estar online Se te invita Con tu Nikana Tienes que venir con tu Warframe No se pueden usar poderes En el Warframe Solo puedes llevar equipada La Nikana Nada de principal Nada de secundaria Aunque no las vayas a usar Vale Ni cubros Ni cubros Ni guardianes Entonces cuando ya tenéis Venís así Lo que hacemos es Ir al dojo Y es una pelea Solo con Nikanas ¿Vale? Cuando acabe ese combate Pues invitaremos a los dos siguientes ¿Vale? Para intentar reducir el lag Sí, porque claro Como habrá gente participante Seguramente de Latinoamérica Y nosotros estamos en Europa El pin se puede disparar un poco Y entonces queremos que tampoco La gente pueda sufrir Pues eso Lagazos o latencia Que pueda influir en su combate Y que se sienta frustrado por ello Porque evidentemente No es culpa nuestra Que Digital Stream No ponga servidores dedicados Y que todo recaiga Sobre nuestras redes Entonces yo hosteo el dojo Y aquí Millie tiene que streamear Pues eso nos quita Ancho de banda Y claro No podemos invitar a todo el mundo Al dojo Aunque sería divertido Tener a todo el mundo Aquí alrededor Ir llamándolos Pero por eso Porque el lag Sería lo mismo exagerado Y los combatientes Pues no Los que tengan un internet promedio Como es mi caso Pues no podrían Luchar en igualdad de condiciones Entonces tenemos ya En donde Que va a ser en el dojo Vamos a ir invitando a la gente Según el orden De los comentarios Que vayáis poniendo En este vídeo Quiero participar Este es mi nombre Tened en cuenta Que es Warframe PC ¿Vale? Los de Playstation 4 Xbox One Lo sentimos mucho Pero en este torneo No hay lugar para vosotros Hermosos Vale entonces PC Si tengo la Nikana Y tengo la O la Nikana Dragón Y solo la llevo equipada Pues me espero ahí Cuando empiece el directo Y vamos a ir llamando Vais viendo las peleas Porque van a ser en directo El que va ganando Pues se le va apuntando Vamos haciendo Primeros 8 Pues se quedan en 4 Los siguientes 4 Se quedan en 2 Y luego la final ¿Vale? El que gane la final Pues elegirá el premio ¿No? De... Dijimos Friku De tener 2 premios ¿No? 2 Sí Para que los 2 campeones Que llegan al final Ya se sientan victoriosos Simplemente por llegar Y luego el que gane Será el que elija De las 2 cosas que habrá Lo que quiera Y el segundo pues La forma de dar el premio Si lo ganáis Pues será siempre Con regalo Desde la tienda ¿Vale? Tenéis que ser No daremos platino por comercio Olvidaros de que os demos platino Porque el platino no lo damos Agregad de amigo a Milly Que en este caso Será él el que El que haga La primera entrega de premios Para que se vea Que todo está Todo está bien Que se entregan los premios Y se envían ¿Vale? Entonces Eh... Serán a los 2 que habéis ganado Según me decís Cuando el que gane Me diréis Bueno pues yo elijo De las 2 cosas Esto me gusta más que el otro ¿Vale? Entonces diréis Eh... Mándamelo Yo te lo mando como Como regalo Desde la tienda Y ya está ¿Vale? A los 2 que habéis ganado Este sería Para... Para enviaroslo Un detallito Para que os lo envíe Eh... Primero Tenéis que estar como amigos Enviar la solicitud de amistad Y estad conectados O sea Aunque lo tengáis de amigos Si desconectáis Eh... Mientras estáis desconectados No os pueden enviar regalos ¿De acuerdo? E incluso a veces los regalos Pueden tardar 10 minutos O 15 en llegar Si sois un poco impacientes Y eso Podéis probar a reloguear Si veis que a lo mejor Os tarda demasiado Y dices Es que tarda mucho Voy a probar Relogueas Y en principio Lo mismo tienes suerte Y ya directamente te aparece Pero a veces tarda un poquito En procesarse la solicitud Del envío del regalo Bueno pues habéis visto aquí Un duelo De... De agachadillas Entre rocas y pubs Eso no es De esto no va Por si se habéis confundido Y tal Como no se podía usar poderes Digo bueno Agacharse se puede un agachar Hacer todo lo que queráis Por el... Sí, o sea Por el tatami también En el... En el Warframe Y en las armas En el... O sea en las armas En la Nikana o Nikana Dragón Podéis poner los mods que queráis Haceros una build Full aguante O devolución de daño O poneros Mucha armadura Mucha vitalidad Como vosotros más o menos Lo veáis El arma Lo mismo Daño de eficiencia De canalización O... O darle más bloqueo O... Lo que vosotros veáis Ahí podéis Trastocar lo que queráis Incluso hasta poner Colores chillones Que puedan distraer al enemigo Sí, sí A veces decir ¡Oh Dios no! ¡Ese bicho en rosapalo! ¡Me está matando la vista! O sea Podéis utilizar cualquier De ese tipo de artimaña Pero nada de magia Si usáis una habilidad Pues automáticamente Quedaréis Lamentablemente descalificados Ojito con eso Cuidado No queremos magia Porque evidentemente Hay ciertas magias Que usadas Pues pueden dar Mucha ventaja Sobre otros warframes La idea de esto Es que El pvp de warframe Va a evolucionar En la versión 2.0 Y va a ir todo A limitar muchísimo Con que uno se puede pegar Y con que no ¿Vale? Esa va a ser la siguiente evolución Del pvp de warframe Entonces es un poco Ir adelantando el tema En el que las peleas Van a tener que estar limitadas En el caso del pvp 2.0 Va a ser un tema más de Unos warframes solos Unos armas solos Unos mods modificados Pero en nuestro caso Solo ni canas En principio pensamos También limitar El número de Lo mismo de Tipo de warframe Que podría participar Pero ya sería demasiado Porque ya está limitado Por el arma Que no todo el mundo la tiene Está limitado Por el nivel de px Que te pide el arma Entonces digo Pues por lo menos Dejar un poquito más abierto La elección del warframe Pero claro Limitarlo pues eso Sin que se puedan usar magias Para dar más oportunidad A otra gente Que dice Ah es que yo por ejemplo El bolt no lo tengo O yo no tengo El Excalibur Pues entonces Por eso hemos quitado Entre comillas Las magias de la ecuación Aunque luego Futuraremos torneos más hardcore Si vemos que Como tened en cuenta Que esto lo montamos nosotros Aquí no hay ninguna mano De Digital Streams Ni nada por estilo Entonces al final Vamos a montar nosotros Con las limitaciones Que tenemos nosotros Y de la gente Que venga al dojo Pues bueno Intentaremos que más o menos Vaya el tema fluido Rápido Y por eso ponemos tantas Reglitas Para que el tema Vaya un poco rápido Y que para más o menos Se pueda competir Lo que decía antes Frikus Si el tema Hay lag o lo que sea Bueno pues si vemos Que es muy extremo A lo mejor cortamos un momento Y lo arreglamos tal Pero si no Será parte del juego No será culpa nuestra Por eso Volvemos a insistir Los que os apuntéis Estad ya conectados Antes de la hora Del streaming Con el warframe Que queréis llevar Con los mods Ya preparados No esperéis a última hora Dadme un minuto Que estoy subiendo O estoy gradeando O estoy cambiando No Vais a tener dos minutos Desde que os llamemos Si no Aceptáis la invitación ¿Vale? Si no es culpa vuestra Que a lo mejor es de horror O tal Pues podemos mirar De que a lo mejor Te invite otro al dojo O tal Podemos mirar alguna cosa Pero si os llamamos Si pasan dos minutos Lamentablemente Pasamos al siguiente Entonces Aunque dices Joder es que me ha apuntado El décimo segundo Lo mismo no voy Pues lo mismo Si te toca Porque alguien a lo mejor Ese día no puede estar Porque otro Tiene problemas Y él es imposible Conectar con nosotros Por el tema que hablamos Del lag O los típicos errores De invitación Que pueden dar lugar Entonces Estad todos los que os apuntéis Preparados ahí Con el arma afilada Los mods preparados Porque vamos a ir tirando De la lista Y según vaya fallando gente Que es inevitable Que a lo mejor pueda suceder Pues tiraremos Del siguiente de la lista Y del siguiente Del siguiente Y lo mismo acaba tocando Así que Estad todos atentos Y preparados Por favor Vale Si esto al final Vemos que Que mola Que todos nos estamos pensando bien Que a la gente le gustan los premios Y tal Lo haremos más veces Y más grandes Pero en principio Queremos empezar con algo Más regulado Que no sea No se nos vaya de mano Porque es la primera vez que lo hacemos Y habrá que probarlo bien Entonces nada Recordad Cuando vais a participar Lo ponéis en los comentarios De este vídeo No de otros De este vídeo Y lo ponéis ahí Quiero participar Tened en cuenta que es en PC Tened en cuenta que es Nikanon Nikanadragón Que solo podéis llevar eso Ni cubro ni tal Y que hay que estar en el directo Para cuando empiece Pues le daremos un margen a la peña Si no está Iremos saltando Vale Yo quería dar un apunte Ahí está Los apuntes que quieras Simplemente me gustaría Recordar también Que aparte de este vídeo Tendréis información En Twitter Si iremos También a lo mejor Hemos algún vídeo A lo mejor en medio Para explicar alguna cosa más Y vemos que los comentarios Que ponéis Algo no queda claro O lo que sea Bueno Pero en principio El día 26 que es jueves 26 de marzo Jueves A las 10 Esa es la idea Cuando pase Mañana Que es el siguiente Directo De suscriptores Lo pondré ya Como un evento preparado Para que lo tengáis claro Y tal Y cuando va a ser Con sus reglas puestas ahí Y toda la historia Vale Aquí también pondremos las reglas Para que las tengáis escritas Y tal Y sepáis como va Dijimos que era el mejor E3 ¿No? Dijimos las peleas Sí Al mejor E3 Aquí en el dojo Y nada más Pues En el próximo vídeo Si eso Haremos algún Podemos hacer alguna Proyecita ¿No? Hacer un vídeo No aquí Para que no sea Muy demasiado largo A lo mejor Mañana o pasado Lo que sea Hacemos un vídeo Con unas peleas de ejemplo Y tal Para que lo veáis Hombre no sé Yo os veo Ahora pegándose Ahí un poquito Así es una ¿Sabes? Sí, sí Solo una Que son dos Pues venga Dale roca Pues nosotros No cumplimos ahora mismo El reglamento Sí Que venís ahí En plan tramposón Yo vengo Preparada Siempre Milindres Versus rocas Esto es Un momento épico Tranquilos Que tiene que empezar Lo del comienzo Aquí no hay Tranquilos Aquí es a muerte Aquí es a muerte ¡Aguate! ¡Kumite! ¡Adiós! ¡Adiós! Ha ido rápido Ya veis Que es rapidito Esto Ahí va Se la devolvió Esto va Que te pilla ¿No? Con estas hostias Esto va Que te pilla El que pilla Un golpe Un muerto Esto no ha empezado ¿O no te? Ahora Te pilla Ahí muy ¡Ah! Te pillé Por la espaldita Por la espaldita Que tiene mucha Además Pues aquí habéis visto El tema Incluso Yo llevo un poco De ventaja Porque aquí La Valkyr Lleva mucha armadura ¿Vale? El El tema Ya habéis visto Es rapidito Va a costar más Preparar las peleas Que luego pegarse Bueno Podéis ir muy cagones Siempre cubriendo Y tal Pero bueno Un poco Si Aún así Pues poned Que más o menos Ahora va a faltar Dos o tres minutos Por peleilla El que gane Ya os digo Si hay lags Salvo que veamos Que sea muy exagerado Y tal Va a ser parte Del business Y si lo tienes Tú también lo tendrás El que está al lado O sea que va a ser Parte del negocio Porque nosotros No podemos hacer nada Así que Para minimizar Lo que se pueda El lloriqueo ¿No? ¿Qué no se puede hacer? Lo que ha hecho Pugs Por ejemplo Traer a su perro aquí Que se puede hasta cagar aquí Y luego hay que limpiarlo Y yo para cuando vengamos Me voy a quitar el guardián Porque ahora mismo He estado robando Las bolitas de maná Pero en todas Vuestras putas caras Así por el morro Me hacía el bicho A casa Y así no hay quien canalice El arma de melee Ese puede ser el gumi O friku Y tampoco armas Como la que lleva Pugs Y bueno Son los Nikanas Ya he visto que las peleas Son muy rápidas Cada uno ya que se busque Sus temas Al mejor de tres Y nada Pues si os mola Pues lo ponéis ahí Quiero participar y tal Será una cosa más o menos distendida No es el campeonato del mundo O sea que tranquilos Cualquiera que quiera participar Es gratis Así que cualquiera Voy a entrar y hacer Apuntarse O sea que bueno Si vemos que funciona bien Y que os gusta y tal Pues haremos más Más grandes Pero ahora vamos a empezar Con algo más pequeño Para probar A ver que tal va Y nada más ¿Alguna cosa más? ¿Algún detalle? ¿Algún duelo de sentadillas? Hombre no sé Si quieres hacerle un poco La boca a agua Para que vean Pero esto sí Solo si la cosa sale bien Que no se nos va demasiado de mano Todo el mundo se porta bien Hay buen rollo Y gusta Si quieres podemos enseñar Algún de otro tatami De los que tenemos preparado Para los duelos Posibles A lo mejor con armas secundarias O donde podría ir la final A lo mejor Aquí mejor podría ir la final Aquí podríamos montar la final Es un poco tipo combate Pero sumo O sea Empezaría el combate Sería encima de la plataforma Y el que cayera de la plataforma Pues tendría que dejarse matar Porque contaría como Como pérdida Es ahí reducir Incluso el campo de acción Y claro Tienes que controlar Muy más el movimiento De los giros O los posibles saltos Y haremos más cositas de estas Incluso con Ya no solo con Nikanas Sino otras cosas Si vemos que esto funciona bien Que os apuntáis Que bueno Luego también la gente se comporta Y tal Y que funciona más o menos bien Y que no es un dolor hacerlo Entonces bueno pues Os esperamos Mira que activo Activo un momento esto Mira, mira Tú fíjate Las orejas Ah, las orejas Hostia Hay gente que mueve las orejas Ah, mira, esto Por cierto Aquí podéis venir a Aquí el Warframe Puedes venir a coger Aquí Le da like Ah, para estar ahí Viéndolo con respeto Con respeto Bueno pues repito Si queréis apuntaros En los comentarios De este vídeo Y solo de este vídeo No me llenéis el canal entero Como me quiero apuntar En este vídeo Y decís Vuestro nombre Exacto De Warframe No soy el tal Y ese tal Tiene Se parece un poco A lo que es Sino el exacto Para que luego Os podamos invitar Con el nombre Y ya está ¿No? Entonces bueno Tenéis en cuenta eso Y tenéis que poner vuestro nombre Porque vuestro nombre YouTube No será el mismo Que el nombre De Warframe De Warframe PC Ponedlo ahí Tenéis en cuenta Que luego a los directos Pues mucha gente Se querrá apuntar Y luego a veces Que la gente no puede ir No tiene conexión Así que No os paréis Porque haya 8 Ni 16 Porque es posible Que os toque aún así Y bueno Al fin de acá Bueno deja ser un concurso Y nada más Yo creo que nada más Alguna cosa No nos guardamos Los de Masta También nos los guardamos Como surprise Si si Bueno aquí podría ir En la final Si vemos que Nos hace gracia Si no pues En la otra Y ya está Que tampoco Yo añadiría El sentido del respeto Sobre todo Que Que se acuerden De De que hosteamos Nosotros No hostea De streams Y Y nada Que se lo pasen bien Que Que disfruten De ello Y que nada Es suerte Y no sabremos Si participaremos O no Dependerá un poco De Como cuanta gente Seáis Y tal Pero bueno En principio no Que no sea un aliciente Quiero matar al milindres No eso no va a ser un aliciente Por ahora Por ahora De otro lado Si os dejaremos Venga Kumite Para matar al milindres O al friku O a pubs O tal O incluso dejaremos Que elegís Quien queréis matar Ahí no Eso lo podemos hacer Para otro evento especial O sea Para otro evento Vale Pero ahora mismo Es combate Premio Combate Premio Vale Bueno gente Pues hasta el próximo vídeo Ya sabéis En los comentarios Dudas si tenéis Y si no Dejad claro Me apunto Al 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 concurso este Al evento Y luego este es mi Este es mi nombre De warframe Y por ahí vuestro nombre De warframe Vale De pc Insistimos De pc Y exactamente El mismo nombre Que tenéis Bien escrito Porque vamos a ir Invitándoos Por nombre No por solicitud De amigos Ni nada Por nombre Entonces Me apunto En mayúsculas En los comentarios Seguido de Mi nombre En pc Es tal Y vuestro nombre De warframe Vale Ahora si Poned los comentarios ahí Ya veremos Si hay más dudas Haremos otro vídeo O lo que sea Vale Bueno gente Pues si queda claro Ahí lo tenéis Para los comentarios Para apuntaros Y nos vemos el jueves Este no El siguiente El día 26 de marzo Venga hasta luego Hasta luego El día 26 de marzo